Y no hay un gran coñado, de tu querer no malo, de tu querer no bejado Y si te vas, quiero abrir foto en tu cartera, caminando en tu paleta y te acompaño donde quieras Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y si te vas, quiero abrir foto en tu cartera, caminando en tu paleta y te acompaño donde quieras Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y si te vas, quiero abrir foto en tu paleta y te acompaño donde quieras Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y si te vas, quiero abrir foto en tu cartera, caminando en tu paleta y te acompaño donde quieras Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y si te vas, quiero abrir foto en tu paleta y te acompaño Y si te vas, quiero abrir foto en tu paleta y te acompaño Y si te vas, quiero abrir foto en tu paleta y te acompaño Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y si te vas, quiero abrir foto en tu paleta y te acompaño Y si te vas, quiero abrir foto en tu paleta y te acompaño Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Y no hay un gran coñado, de tu querer no bejado Buenas noches Oigan Muchas gracias Muchas gracias por ese amor, por ese apoyo tan grande que nos ha dado Te vamos agradeciendo Tantas ganas conocidas Tantas amistades Gracias a los radiotipos Y muchas gracias Gracias a los radiotipos ¿No está la gente que escucha el radiotipo? ¡Vamos a cantar un rato! Quiero cantar yo amigo mío La tristeza de mi corazón Es ahogarme con un trato lleno Eborracharme y olvidar tu amor No sabes las cosas que han pasado amigo Dime como algo, por rir a tu cariño Y descomandar en mi corazón ¡Vamos a cantar yo! ¡Vamos a cantar yo amigo mío! ¡Vamos a cantar yo! ¡Vamos a cantar yo! ¡Tantas amistades! ¡Vamos a cantar yo! Yo soy conmigo, no puedo cerrarlo, pero yo aún no puedo pecarlo, yo soy tuya, tuya en el pasado, de mi presente, la miedo a mi lado. En el jardinero traigo una botella, de la que quiero es quitar por ella. Quiero una carta de esta llamarición, a ir contigo con todo lo que cuesta, traigo con todo el que me da después del tiempo, de mi vida que me desaparezca, a que las letras, que me desaparezca, a ir contigo con todo lo que cuesta, traigo con todo lo que cuesta, traigo con todo lo que cuesta. conmigo y estoy a tu lado, piso de tiempo cura y sorprenda, en los amarras que a mi canto rinda, y ahora me tengo, y quiero tomar en la pena, en el que quiero traer una botella, pero te quiero al final por ella, quiero que a la reúsa que a la lenta, hay un frío como me cuesta, ya hay un humor en el que me la devuelve, aunque tina que desaparece, aquella lenta, regresa de la vida, y ahora me tengo, y quiero traer una botella, pero te quiero decir que a la reúsa que a la lenta, hay un frío como me cuesta, ya hay un humor en el que me la devuelve, pero no me refiero, y ahora me ¡Gracias!